Este video contiene productos de María Clara y JP. ¡Oh no! ¡Estoy atrasada! Tengo que arreglar todo muy rápido antes de que llegue el primer cliente. ¡Todo listo! ¡Terminé! Ahora espero que llegue el primer cliente ya. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡El puesto de algodón de azúcar está abierto! ¡Vengan! Creo que vi algo interesante. Vamos a ver. Señorita, ¿qué sabores de algodón tiene disponibles? ¡Ah! Tengo más de 10 sabores que usted puede escoger. Mmm, debe ser una delicia. Voy a querer este sabor. ¡De uva! ¡Mmm! ¡Qué buena elección! ¡El de uva es de mis favoritos! Sí, aquí. Listo. Coloco esto. Se ve muy bien. ¿Quieres uno pequeñito o grande? ¡Mmm! ¡Lo quiero bien grande! Como siempre, tamaño grande para JP. ¡Todo listo! ¡Terminé! ¡Mmm! ¡Muy bueno! ¡Toma, JP! Muchas gracias, señorita. No, 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 no. Para pagar aquí no aceptamos dinero. Solo juguetes. Vaya, qué pena. Solo tengo dinero. ¡Ah, ya sé! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué suerte que tengo juguetes en la casa! ¡Aquí tiene! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Los muñecos de María Clara y JP! ¡Muchas gracias! Puede llevarse su algodón de azúcar. ¡Mmm! ¡Muy bueno! ¡Muchas gracias, señorita! ¡Buen día para usted! ¡Chao! ¡Muchas gracias a usted! ¡Vuelva pronto! ¡Chao! ¡Ya atendí a mi primer cliente! ¡Y tengo juguetes nuevos! ¡Vean qué lindos! ¡Hermosos! ¡Mmm! ¡JP! ¡Ese algodón se ve muy rico! Lo compré en la tienda de esa chica y está delicioso. ¡Ah! ¡Voy para allá! ¡Gracias, JP! ¡Chao! ¡Chao! ¡Promoción! ¡Promoción! ¡Disfruta de nuestra promoción! ¡Guau! ¿Cuántos sabores de algodón de azúcar? Son variados. Puedes coger. Voy a querer... Este de aquí, el de chicle. ¡Mmm! ¡De chicle! Es de mis favoritos. ¡Oh! ¡Está quedando muy genial! ¡Muchas gracias! ¡Está listo, señor! ¡Aquí tiene su algodón de azúcar! ¡Está muy delicioso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí tienes tu dinero! Disculpe, yo no acepto dinero, solo juguetes. ¡Ay no! ¿Y de dónde voy a sacar juguetes ahora? Si no hay juguetes, no hay algodón de azúcar. ¡Me lo comeré yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! Aquí tienes, solo para ti, un juguete de playa de María Clara y JP. ¡No lo creo! ¡Es un cubo de playa de María Clara y JP! ¡Siempre he querido uno! ¡Y ahora ir a la playa será mucho más genial! ¡Ay! ¡Me encanta, señor! ¡Muchas gracias! Aquí está el algodón de azúcar. ¡Ah! ¡Qué bueno que te gustó! ¡Mmm! ¡Qué lindo es este algodón! Muchas gracias. Adiós. Chao, vuelva pronto. Oye, ¿qué es lo que estás comiendo? Algodón de azúcar. ¿Algodón de azúcar? Sí, nunca lo habías probado. No, voy a probar. ¡Qué delicia! ¿Hay para mí? No, solo compré uno, pero puedes comprarlo con aquella muchacha. Voy a pedir también, gracias. Anda, es una delicia. Oye, deberías traerme uno nuevo a mí, ¿sabes? Chao. Chao. Señorita, ¿aquí vende algodón de azúcar? Es aquí. Tengo gran variedad de sabores. Escoja el que prefiera. No sé. Creo que voy a querer este que es de banana. No, no, déjame pensar. Voy a querer... Este de fresa. ¿De fresa? Muy bien, lo abriré. Listo, quiero uno de fresa. No, 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 no puedo cancelar. Espere, no quiero de fresa. Quiero de manzana. La manzana es un sabor muy rico. ¿Prefiere de manzana? Pero también quiero de chocolate. No, ya sé. Quiero de chocolate el mejor. ¿Estás segura? Voy a hacerlo. Muy bien. Este tiene un olor muy delicioso a chocolate, ¿no? ¡Qué delicia! Vaya, qué bien. ¿Cuánto le debo? Ah, aquí solo se aceptan juguetes. ¿Ah? ¿Juguetes? ¿No aceptan dinero? Ay, caramba. Yo quería comer algodón de azúcar. ¡Ah, ya sé! Ya vengo, espere. No vengo, espere. No véndame algodón de azúcar todavía. Está bien. Bien, bien. Déjeme. ¡Ah! ¡Ya está listo el algodón! Vaya, llegué a tiempo. Mire este juguete. ¡Increíble! Disculpe, disculpe, disculpe. Casi me equivoco. Le quité solo un pedacito, pero está bien, ¿no? Mmm, qué divino. Muchas gracias por el algodón de azúcar. Me encantó. ¡De nada! ¡Muchas gracias por este juguete nuevo! ¡Chao! ¡Gracias! Puede volver cuando quiera. ¡Chao! ¡Ay! ¡Miren este tocador de María Clara y JP! ¡Qué lindo! Es hora de cerrar la tienda y ponerme a jugar ahora. ¡Miren el tocador que ya está armado! ¡Es muy bonito! Y me voy a divertir mucho con él. Creo que me pondré labial. ¡Y me pintaré las uñas ahora! ¡Estoy lista! ¡Esto es todo, queridos amigos! Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Ahora voy a jugar!